¿Cómo exponer el trabajo fin de grado? Sabemos que para muchas personas esto puede ser un momento de mucho estrés y ansiedad, pero no os preocupéis porque hoy les vamos a dar algunos consejos útiles para que vuestra presentación sea un éxito total. Pero antes de empezar, quiero que pienses esto. ¿Te imaginas presentando tu trabajo de grado con confianza, con seguridad y con un gran estilo? Esto no es un sueño, es algo totalmente posible. Primero, es importante que conozcas muy bien tu trabajo. Esto significa que debes estar familiarizado con cada parte del documento. Debes haber identificado los aspectos más importantes y has de estar seguro de lo que quieres comunicar. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo hacer que mi presentación sea interesante para mi audiencia? ¿Cómo puedo mantenerlos enganchados durante toda la presentación? Lo más importante es que sepas cómo conectar con tu audiencia. Asegúrate de que tu presentación sea atractiva visualmente y que utilizas imágenes, gráficos y vídeos para ilustrar tus ideas. También es importante que tu presentación tenga un hilo conductor, una historia que te permita enganchar a tu audiencia desde el mismo comienzo. ¿Quieres brillar en tus exposiciones y hablar en público con confianza? Nuestro curso, la clave del éxito académico y profesional, curso cómo exponer para estudiantes, es justo lo que tú necesitas para perfeccionar tus habilidades y alcanzar el éxito en cualquier ámbito. Con nuestro programa aprenderás desde los fundamentos de preparación y planificación hasta las técnicas más avanzadas de presentación y manejo de tu audiencia. Obtén acceso al mejor precio y transforma tus habilidades de presentación hoy mismo. Inscríbete ahora. No te olvides de que la práctica hace el maestro. Practica tu presentación varias veces y ensaya frente a amigos y familiares. De esta forma podrás identificar los puntos débiles de tu presentación y mejorarlos. Pero sabemos que no todo es tan fácil como parece. ¿Qué pasa si te pones nervioso en el momento de la presentación? ¿Cómo puedes manejar tus emociones para que no arruinen tu presentación? Para manejar tus emociones es muy importante que te concentres en tu respiración y hagas ejercicios de relajación antes de empezar. También es útil visualizar tu presentación en tu mente, imaginando cada paso de la presentación y cómo quieres que se desarrolle. Por último, no olvides que estás ahí para compartir tus ideas y tus conocimientos con los demás. Si te concentras en dar lo mejor de ti mismo y en hacer que tu presentación sea útil e interesante para tu audiencia, todo lo demás caerá en su lugar. Y esto es todo por hoy. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para preparar tu presentación de trabajo fin de grado. Recuerda que la clave del éxito está en la preparación, la práctica y la confianza en ti mismo. Buena suerte.